¡Hey! ¿Qué ondita? ¡Banda Jutadicta! ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, a Xavi, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, antes de continuar, antes de continuar, denme un minuto, ok, perfecto Ok, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo capítulo de lo que son las nuevas aventuras del Xavi Efectivamente, papayines, y pues bueno, 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 a ver, papayines, antes de continuar con lo que es este gameplay Tengo algo muy importante que hacer, y pues bueno, antes de que se me olvide, quiero que sea lo primordial O bueno, más bien, lo primero que aparezca en este gameplay Así es de que, pues bueno, es rápidamente comentarles, antes de continuar con esto Es rápidamente comentarles que le quiero mandar un súper saludo y un súper abrazo A lo que es mi buena amiga Dafne Lakawai Que efectivamente, bueno, siempre se anda chutando lo que son mis videos Y pues bueno, siempre me van diciendo que no, que no la saludé y que no la mandé a saludar Así es de que, pues bueno, papayines, quiero comentar y quiero que quede ya muy claro Que esta es la última vez que mando lo que son saludos De acuerdo, a partir de este momento en adelante ya no estaré mandando saludos Ya que bueno, poco a poco vamos a ir creciendo Y obviamente se me va haciendo lo que es más complicado el poder mandar lo que son los saludos De acuerdo, así de que, pues bueno, papayines, le quiero mandar ese súper besote Y ese súper abrazote a lo que es mi buena amiga Dafne Lakawai Y gracias por estar suscrito a mi canal, mi querida Dafne La verdad te agradezco muchísimo lo que es tu apoyo, la verdad Gracias por estar viendo lo que son mis gameplays Y también otra cosa que quería mostrarles, papayines, antes de continuar Que ya llevamos un minuto, casi dos minutos, bueno, un minuto perdido Entonces quiero otra cosa Que también quería comentarles Que por cierto, como pueden ver en la parte de atrás Ahora no cerré lo que es mi puerta Está un poco abierta realmente Porque la neta se me olvidó cerrarla La verdad es que se me olvidó cerrarla Pero bueno, eso ya no es normal en Shabit Que diga, ya no, eso ya no es Ya no es raro en Shabit más bien, ¿no? Así de que otra cosa que también les quería comentar, papayines Es de que también le quiero mandar un súper saludo A un suscriptor que tiene como nombre Bustaflow Efectivamente, que precisamente el día de ayer En lo que es la página de Random Me mandó algunas imágenes Que la verdad me conmovieron muchísimo La verdad, mi querido Bustaflow O mi querida Bustaflow Que lo más seguro es que sea Que sea un chico Que lo más seguro es que sea un chico Entonces la verdad es que Te agradezco muchísimo las imágenes En este momento yo creo que las van a estar viendo Van a estar viendo lo que son las imágenes Que él me mandó La verdad, muchísimas gracias Mi querido Mi querido o mi querida Bustaflow La verdad, estoy súper agradecido Por esas imágenes La verdad, si me dejaste sin palabras La neta, me dejaste sin palabras Pero pues bueno, papayines La verdad, muchísimas gracias Le mando un súper saludo A lo que es Bustaflow La verdad, muchísimas gracias Por lo que es el apoyo Y de verdad que todo eso Papayines Todo eso anima Exactamente La verdad es que La verdad es que me dejó sin palabras Me dejó sin palabras Y pues la verdad Así como que sentí una emoción Muy muy grande Porque dije La verdad es que les gusta lo que hago Se la pasan bien con lo que hago Y pues bueno Así de que Pues bueno papayines Vamos ahora sí a comenzar Con lo que es el gameplay Del papayines De Shabit Efectivamente Vamos a comenzar Con lo que es el papayín De Shabit Y pues bueno Como habíamos quedado Lo que era en el capítulo anterior Habíamos quedado en la parte De aquí abajo Nada más que ya me quité Lo que es la armadura Que es lo que vamos a hacer Lo que es el día de hoy Bueno papayines Lo que vamos a hacer El día de hoy Primeramente Es poder otra vez Empezar a armarnos Ponerles la armadura Agarrar comida Agarrar lo que necesitamos Para poder salir A lo que es la calle Bueno no Bueno 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 Al bosque Poder salir a lo que es El bosque Entonces bueno Ya sobre eso Poder este No sé Me dan ganas Como de poder Bueno buscar Lo que es un poquito Más de obsidiana Y bueno Se han de preguntar Bueno Shabit ¿Y por qué quieres crear Más lo que es este Bueno más bien Adquirir más obsidiana Bueno pues quiero adquirir Lo que es más obsidiana Porque la verdad Tengo muchas ganas De crear lo que es este Ah carajo Todavía estamos En modo creativo Déjenme le quito esto Déjenme le quito esto Ahí estamos Entonces Quiero agarrar Todavía otro poco De obsidiana Por la simple Sencilla razón De que este De que bueno Quiero hacer lo que es El nether Quiero hacer lo que es Un nether Entonces bueno ¿Para qué quiero hacer Lo que es el nether? Porque bueno En ese nether Obviamente Quiero conseguir Algunas cosillas También para poder De esa forma Construir más cosas O bueno Más bien hacer Más cosas todavía Así de que pues bueno La verdad es que todavía No lo sé Y también tengo Muchísimas ganas Tengo muchísimas ganas De este Tengo muchísimas ganas De ir A buscar un pueblo Porque también quiero hacer Lo que es mi sembradío Hay que llevar esto Quiero llevar lo que es Bueno quiero hacer Lo que es mi sembradío Entonces es por eso Que tengo ganas De ir a buscar Lo que es un pueblo Recuerden que en el capítulo Los anteriores Habíamos ido a buscar un pueblo Pero no habíamos encontrado Absolutamente nada Entonces ahora quiero ir En sentido contrario A lo que es la casa Para ver si podemos Encontrar algo Ok entonces Aquí esto Esto bueno Se pone que esto Y lo que es esto Y este No deberían De existir Así es de que Las voy a Equipar Las voy a equipar Porque eso prácticamente No debería De existir Papayines Lo que es esto Esto Y esto Eso no debería De existir Ya que eso lo ocupé En modo creativo No lo hice yo Así de que Pues bueno Ok entonces Ya agarramos Algunas cosas necesarias Ya agarramos comida Ya agarramos flechas Ok perfecto Ahora vamos acá De este lado Y vamos a agarrar Lo que son los arcos Que ya están ocupados Bueno que ya están usados Obviamente Los vamos a poner por acá Y vamos a agarrar Ok 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 Me falta aquí por aquí Me falta lo que es la Ay wey Me falta lo que es la espada Y vamos a agarrar Otra espada De este lado también Ya tenemos dos espadas Que realmente ahorita Bueno no las hemos ocupado Al cien por ciento Bueno ya tenemos acá Vamos a agarrar Lo que es la pala Bueno más bien el pico Perdón vamos a agarrar Lo que es el pico Pero vamos a agarrar Este este lo vamos a poner aquí Vamos a llevarnos No me gustaría Pero es que Bueno en fin Entonces este Vamos a llevarnos Lo que son los picos Y me voy a llevar Lo que son las espadas También por cualquier cosa Madera Pues madera Creo que tenemos suficiente Tenemos aquí veinticuatro La verdad es que tenemos Suficiente madera Tenemos también un poco De obsidiana Me parece eso perverso Ya tenemos ahí bastante Y pues bueno A ver Que más nos hace falta Señores Aquí Bueno pues aquí está Lo que es el diamante Aquí están los cubos Y perfecto Ok Entonces vamos a pasar La comida Para acá Esto para acá Y ok 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 Que me falta aquí O que me falta Lo que es para talar Madera en todo caso Y aquí lo que vayamos Recolectando papayines Así es de que Pues bueno Ok Y recuerden que aquí Tenemos lo que es La experiencia Y le vamos a dar aquí Con el servar Porque no me quiero Llevar absolutamente nada Así es de que Pues bueno Perfecto papayines Pues estamos listos Para poder salir A lo que es el exterior Claro que si Ya estamos listos Para poder salir A lo que es el exterior Y de esa forma Poder este Encontrar Bueno a ver Que es lo que vamos A hacer realmente No se le dice Que solamente Puedo dormir de noche Ok perfecto Vamos a comer un poco También Vamos a comer un poco Ok perfecto Y vamos a salir Ok Bueno Anteriormente la casa Estaba de aquel lado Entonces como estaba De aquel lado Y la entrada Estaba precisamente En el mismo sentido Habíamos ido de aquel lado Hacia atrás Para ver si podíamos Encontrar lo que era Un pueblo Así es de que Pues bueno El día de hoy Aparte No abra las dos puertas Porque puede entrar Mucha gente Ok perfecto Entonces El día de hoy Vamos a ir en sentido contrario Vamos a ir para allá A ver si podemos Encontrar algún pueblucho Donde le podamos robar Algunas zanahorias Algunas librerías Para no tener que hacer Para no tener que hacer Lo que es nuestra librería Y los encantamientos De acuerdo Así es de que Pues bueno Papayines Vamos a ir Bueno voy a tratar De ir lo más rápido Posible Aquí como puede Mi mono Pues está Está corriendo Bueno estaba Ahorita Bueno ahí está corriendo Entonces Pues bueno Ese es lo que va a ser La dinámica Del día de hoy Que también Quiero agarrar Más cuero Quiero agarrar Más cuero Porque quiero hacer Lo que es una mochila Todavía aún más grande Donde le pueda caber Más cosas Obviamente Entonces Ok Entonces bueno Aquí como pueden ver Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va Lo que es el día de hoy Vamos a ver Que tanto podemos encontrar Y espero que podamos Encontrar lo que son Pues cosas interesantes Que supuestamente Estuve leyendo En alguno de los tutoriales Papayines Estuve leyendo Lo que era En alguno de los tutoriales Que supuestamente Los pueblos Los podemos encontrar Ya sea bien En las zonas Areniscas Este Entonces Pues bueno Yo creo que eso es lo que vamos a hacer Vamos a buscar lo que es Una zona de arena Igual y con suerte Podemos encontrar Lo que es el pueblucho ¿No? Y sobre eso Bueno Sobre eso Poder robarle Lo que son Algunos Este Sembradíos De De sandía ¿Eh? Algunos sembradíos De sandía Y este O algunas otras cosas No sé Algunas Algo que nos pueda servir Como en este caso Son las librerías Vaya ¿No? Así de que Pues bueno Ok Vamos por acá Vamos a cruzar Todo lo que es El valle Espero que no nos agarre La noche Y saben que papayines Bueno ya ni pedo Pero la verdad es que Me hubiera gustado Traerme lo que es Una cama Para poder dormir Me hubiera gustado Traerme lo que es Una cama Para que así De esa forma Podamos dormir En donde nos agarre La noche Y también No podernos arriesgar Pero bueno La verdad es que Ya pensándolo bien Como estas son aventuras Hardcore Con el Chavid Entonces bueno No tiene caso Que agarremos Lo que era la cama Para poder dormir Porque nos lo vamos A rifar así Claro que si señores Somos los señores Aventuras Me decían No No Cállate Cállate No No digas Pendejadas Ok Si tienes razón Ok Perfecto Entonces Y creo que por acá De este lado No encontramos Absolutamente nada Me parece que No encontramos Absolutamente nada Igual y como había visto Arena en lo que era En el mapa Y dije Oh my god Que rápido Llegamos a lo que era Alguna Algún desierto Vaya Pero bueno Resulta que no encontramos Absolutamente nada Y nada más era La orilla del mar Que igual estoy 100% seguro Que si Ay wey Casi nos damos En la madre Ok Perfecto Entonces Ah que por cierto Bueno aparte de encontrar Lo que era esto Ah Ok Parece que no pasó nada Entonces aparte de encontrar Lo que era el pueblo También tenía muchas ganas De ir a buscar más Diamante Para que de esa forma Bueno ya nos pudiera alcanzar Para poder hacer Lo que son nuestros Este Para que pudiéramos ver Maldición ya me está agarrando La noche Para que de esa Ah Me está dando un lagueo No sé ni por qué Carajo Pero que es eso Oh Esos árboles están medio raros Están medio extraños Esos árboles Pero bueno Entonces quería ir a buscar Lo que era más diamante Para que de esa forma También este Podamos ya crearnos Lo que son nuestras armaduras Bueno nuestra armadura Poderla encantar Y también bueno Ya poder salir un poquito Más tranquilos De acuerdo Y también poder crear Lo que es nuestra espada Y pues bueno Muchísimas cosas Con lo que es el diamante Pero pues obviamente 14 de diamante No nos alcanza Pues absolutamente Para nada También quería Ok También voy a recolectar Lo que es esto Un poco de caña Voy a recolectar Un poco de caña Porque Me parece que igual Y puedo ocupar algo Lo que es la azúcar Que si mal no recuerdo Es para poder hacer algo De pociones Así de que pues bueno Ya nos agarró la knight Nos ha agarrado la knight Papayines Y la verdad es que Si me empieza un poquito A sudar el fundillo La verdad es que Precisamente por eso Precisamente por eso Me empieza a sudar el fundillo Pero Toma Ahí estamos Tú que conejo Ok Perfectos papayines Ok Entonces vamos por acá De este lado Que me parece que ya Encontramos Algo más de arena Espero que sea Ya algo Un pueblucho O algo de arena Parece que no Otra volvemos a encontrar Nada más lo que es La orilla ¿Saben qué papayines? ¿Saben qué acaba de pasar? Acaba de pasar Que no trajimos Antorchas No trajimos Antorchas papayines Así de que Yo creo que Nos lo vamos a tener Que rifar Este Así Nos vamos a tener Que rifar Con lo que son Unas poquillas Antorchas Nada más porque Quiero ir a investigar Que es ahí abajo Porque como pueden ver Bueno si está así Como que Un poquito extraño Ahí el pedo ¿No? Entonces Ok Perfecto De haber sabido Me hubiera traído Un hacha Para picar madera Ok A ver Vamos a adentrarnos Un poquito Ok Cuidado Ok Cuidado Cuidado Que aquí traemos Cuidado Ok Perfecto Que nos atacan Cuidado Ok Perfecto Ahí estamos Ok Perfecto La verdad es que La cueva se ve Medio intensa Y no me traje Piedra Carajo No me traje Piedra A ver Déjenme picar Un poquito De piedra Para ver Que podemos Ayer ahí arriba Espero que no me caiga Nada por la espalda Y voy a poner Una torchita Aquí Para poder Subir De este lado Ok A ver Vamos a ver Ok Y echamos Y echamos a perder Un bloque A ver Aquí estamos Y ahí estamos Pues Realmente Parece interesante Pero Hay que tener Un poco De cuidado Porque Estas Cosas Así De este Tipo Son un poco Traicioneras Cuidado Que ahí está El creeper Chingao Ok A ver Vamos a poner La antorcha Ahí Largo Creeper Creeper No 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 Es como Siempre El creeper Cagando El video Chinga Ok A ver Entonces Estamos Aquí De este Lado Ok Si Si Esta Esta Medio Esta Medio Acá O sea Se ve Medio Cabrona La cosa Eh papayines A ver Ok Pues Ciertamente La cueva Se ve Muy Muy Chida Bueno Ciertamente La cueva Se ve Muy Muy Chida Papayines Pero También Se ve Así Como Que Medio Sospechosa No Creen Bueno Aquí Ya No Hay Nada Igual Que Allá Donde Fuimos Tampoco Ya No Había Nada Allá Está La Salida No 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 de entrar mucho porque si no después ya no vamos a poder salir ok ah cabrón ah cabrón ok perfecto perfecto ahí estamos ahí estamos y ok acá de este lado bueno pues hay agua ah que pedo que pedo oh no 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 creeper 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 ahí estamos ok papayines yo creo que mejor nos regresamos y venimos otro día a investigar lo que es la cueva de acuerdo y pues bueno a ver creo que estaba por acá casi por acá está la salida así es de que ok perfecto entonces ay carajo no 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 agarré 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 el pico ok perfecto ok 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 cuidado cuidado y acá está la salida ok perfecto papayines bueno pues yo creo creo que vamos a poner vamos a poner vamos a poner ok ok bueno yo creo que vamos a poner aquí lo que es un web point y vale madre le vamos a poner 23 que es la nueva cueva que acabamos de encontrar y le vamos a poner que pero que oh oh cuidado 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 ok lárgate 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 papayín lárgate oh oh papayines me acabo de chingar un ender papayines jajajaja me acabo de chingar un pinche ender jajajaja oh se estuvo demasiado cerca papayines se estuvo demasiado cerca perla de ender ah la verdad hasta me jajajaja si me espanté papayines si me espanté pero pero que o sea demasiado oh no le puedes hacer nada al super shavit papayín no le puedes hacer nada al super shavit porque porque pues porque yo soy el shavit así de simple porque yo soy el shavit así de simple así de que bueno nuestra primer no 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 nuestra primer batalla más bien nuestra segunda batalla con el ender y salimos victoriosos papayines efectivamente nos echamos lo que es un round con lo que es el ender y salimos victoriosos y eso es genial vamos a ir para allá arriba para poder cruzar efectivamente jajajajaja claro que si somos los cazadores de enders papayines somos los cazadores de enders ok pero antes antes hay que comer porque si no esto puede terminar en tragedia ok perfecto ok ahora si avanzamos entonces dijimos que veníamos de aquel lado ajajajaja carajo estúpido arco esqueleto ok de donde de donde carajo veníamos supuestamente veníamos de aquel lado mmm si verdad veníamos de aquel lado verdad no me cayó ok ahí estamos perfecto perfecto papayines ok entonces supuestamente veníamos de aquel lado y tenemos que ir para allá o tenemos que ir para allá no 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 si mal no me equivoco tenemos que ir para allá porque veníamos aquí fue donde vimos ahí la cuevucha no entonces papayines ok aquí jup ahí estamos perfecto entonces vámonos por acá de este lado vamos a seguir caminando de este lado oh no les digo oh oh no 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 cuidado papayines no 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 que me hizo no carajo no 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 que pedo que pedo me muero me muero me muero que hago papayines que hago papayines nos vamos a morir nos vamos a morir no 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 me morí no me morí no 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 que hago que hago que hago que hago papayines Ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago, papá Ginés? No, 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 no Vamos, vamos, por acá, por acá, por acá Corre, 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 Chavit No, otra vez No, vámonos, vámonos Oh, vámonos No, 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 aquí, 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 aquí Aquí, aquí creo que estamos seguros No, allá está, allá está Maldita, maldita, maldita bruja Ok, 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 agarramos el arco Chavit, tranquilo, tranquilo, Chavit, tranquilo Y toma Y toma No le doy Toma 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 No le doy, papá Ginés No le doy Esto va a ser épico, si matamos a la bruja, va a ser épico, papá Ginés Va a ser épico, esto, si matamos a la pinche bruja Muere, maldita, muere No, no, no te me acerques, no te me acerques No te me acerques, maldita, no te me acerques Oh, oh Matamos a la bruja Matamos a la bruja, papá Ginés Y no dejo nada a la méndiga No dejo nada a la méndiga No puedo creerlo Asesinos de brujas Oh, 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 sí Somos asesinos de Ender Y asesinos de brujas, papá Ginés Pero Pero la maldita no dejo nada ¿Por qué? ¿Por qué la maldita no dejo nada? Que alguien me explique Que alguien me explique ¿Por qué carajos no dejo nada a la bruja? ¿Por qué no me dejó nada? Desgraciada Ok, perfecto, papá Ginés Entonces, veníamos de... ¿Dónde estaba el 2? Ok, veníamos de allá Si mal no me equivoco, ¿no? Carajo Ok, la verdad es que ciertamente ya me perdí, papá Ginés Ya no sé ni para dónde tenemos que ir Ah Esto es imposible, señores Esto es imposible Ah, y este papá Gin cubriéndose del sol ¿A dónde me llevas? Ok, perfecto Gracias por... Gracias por el arco Y por las flechas Ok, muy bien Vamos por acá de este lado Y bueno, la verdad, papá Ginés Es de que me sudó un chingo O sea, dos Oh, este es épico Este es épico, papá Ginés Oh, sí Xavi da... Aventuras del Xavi da al extremo Aventuras al extremo, papá Ginés Y la verdad es que ya hasta me perdí Porque supuestamente creo que ya hasta le rodeamos Creo que ya hasta le rodeamos La verdad no lo sé Así es de que, pues bueno Ok, yo creo que vamos Yo creo que papá Ginés Vamos a dejar hasta aquí lo que es el gameplay Yo creo que vamos a dejar hasta aquí lo que es este gameplay Porque la verdad tampoco no No quiero aburrirlos demasiado Además de que había prometido que ya no iba a subir Videos tan largos Porque bueno, la verdad es que si me dijeron ahí varios A la madre, una hora del Xavi Perdónenme, papá Ginés Perdónenme La verdad es que no fue mi intención Así es de que, pues bueno, señores Yo creo que vamos a dejar hasta aquí lo que es este gameplay Y en el próximo vamos a seguir en busca de lo que es el pueblo Y bueno, yo la verdad Bueno, a mi punto de vista Y ustedes como ustedes me lo digan Y me gustaría que me lo dejaran aquí en los comentarios Si ustedes quieren Que yo busque lo que es el pueblo Obviamente fuera de cámara Así que sobre eso Ya que lo haya encontrado Empiece a grabar desde ahí Pues déjamelo en los comentarios, papá Ginés Ahora que si quieres que sigamos en busca De lo que es el pueblo en otro capítulo Pues bueno, con gusto lo dejamos aquí Y aquí vamos a reaparecer en lo que es en el próximo episodio ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno, papá Ginés Miren, efectivamente veníamos de aquel lado Así es de que, pues bueno, papá Ginés Yo creo que vamos a dejar hasta aquí lo que es este gameplay Espero que te haya gustado Y si te gustó, bueno, pues entonces déjame lo que es tu like Ok, entonces déjame lo que es tu like, papá Gin ¿De acuerdo? Así es de que, pues bueno Entonces mi querido Shabit se despide Muchas gracias por haber visto lo que es este gameplay Y como te acabo de comentar La verdad, si te gustó Déjame lo que es tu like Y si me ayudas a compartirlo La verdad estaría súper agradecido Si me ayudas compartiendo lo que es este gameplay Y pues bueno, si quieres seguir viendo más este tipo de gameplay Bueno, pues ¿qué esperas? Suscríbete a mi canal, papá Ginés La verdad estaría súper orgasmeado si te suscribes a mi canal Así de que, pues bueno, papá Ginés Yo me despido Nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Hasta la próxima Chau, chau